La India anunció este jueves que destinará unos 463 millones de dólares a repartir alimentos a 80 millones de migrantes, un colectivo duramente afectado por el estricto confinamiento contra el coronavirus. Con las carreteras cerradas y los trenes parados, trabajadores de la construcción, vendedores de verduras o conductores se vieron atrapados sin trabajo ni techo al inicio del confinamiento el pasado 25 de marzo, hasta el punto de que algunos trataron de volver a sus hogares a pie a cientos de kilómetros. Otras medidas anunciadas por el gobierno incluyen facilidades al crédito para pequeños agricultores, que se han encontrado en grandes dificultades para vender sus cosechas debido a la ruptura de las cadenas de distribución como consecuencia del confinamiento. Hasta el momento, el coronavirus ha dejado en la India 78.003 casos positivos y 2.549 muertes.